dios le bendiga a todos de manera súper especial como están bienvenidos una vez más a este canal en esta ocasión les voy a mostrar un entrenamiento muy bueno para la rotación de la cintura y para que puedan lanzar más duro quédate hasta el final del vídeo para que sepas cómo implementar este entrenamiento pero antes de continuar te invito a que te suscribas actives las notificaciones le de me gusta y comparta para que sigamos creciendo con la ayuda de dios y recuerda buscarnos en instagram como academia para pitcher gdj para brindarte entrenamientos para que puedas aumentar de millas el link de nuestro nuevo canal estará debajo en la descripción búscalo suscríbete activa las notificaciones y mantente activo con cada uno de nuestros contenidos el entrenamiento que les voy a mostrar a continuación consiste en colocarse de frente como está el joven y proceder a realizar lo siguiente gire un poco su cintura hacia detrás antes de lanzar y luego cuando vaya a realizar el lanzamiento trate de rotar su cintura hacia adelante como le está haciendo el joven en el vídeo un punto muy importante es que usted recoja su guante como corresponde y no lo deje vago en el aire la rotación con el guante le ayuda bastante a lanzar más duro hay pitcher que nos lanza más duro porque no utilizan su guante este entrenamiento es bastante bueno para mejorar su rotación en la cintura la rotación en la cintura este mucha importancia para un pitcher lanzar duro los pitcher que tienen la cintura trabada puede ser que tengan tres o cuatro millas retenidas en ese mal movimiento yo les recomiendo que trabajen mucho la rotación de la cintura no solamente lanzando sino buscando la forma de flexibilizar su cintura ya sea con un palito usted se lo coloca en el hombro y comienza a moverse para que su cintura se ponga más flexible de este entrenamiento usted puede realizar cinco rondas de 25 lanzamiento hasta aquí fue el vídeo de hoy espero que le haya gustado suscríbase active la notificación este le me gusta y comparta y les recuerdo que el poder de dios está por encima de todo poder no hay poder antagónico de la tiniebla que detenga el poder de dios no importa que sea el brujo más fuerte o que sea el satanita más fuerte nadie puede con el poder de dios confía en dios esfuerce se tenga fe tenga paciencia lea la biblia busque a dios todos los días para que usted vea que dios es poderoso que dios es real hay muchas personas que dicen que dios no existe y es porque no le buscan si el que busca a dios le va a encontrar solamente hay que tener paciencia y orar constantemente y someterse a su voluntad y usted verá el poder de dios obrar a su favor a dios nada ni nadie lo detiene un saludo para cristian rodríguez de yaguate albert albert herrera yokaira correa ramón juárez ryan cuevas gregory lebrón william delba randy vázquez christopher gt diego gt jeff riveras la filma 01 noé brito malta familia juan fermín y ya en el tibre que dios lo vendía grandemente a todos a 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 ¡Suscríbete!